Con un proyecto integral de reestructuración que incluye la intervención de sus espacios arquitectónicos, la creación de nuevos guiones museológico y museográfico, así como el equipamiento y la catalogación de sus colecciones, el Museo Regional de Guadalajara iniciará los preparativos para la celebración de su centenario en 2018. El museo tendrá una propuesta acorde con el siglo XXI e incluirá herramientas sonoras, videos y mecanismos táctiles, dándole así una nueva experiencia al visitante. Vamos a tener grandes salas dedicadas a Jalisco, diseñadas así efectivamente en una línea del tiempo, vamos a empezar con el Jalisco contemporáneo, luego el Jalisco siglo XX, siglo XIX, Jalisco virreinal, entonces el proceso histórico cultural se va a ver de una manera más integral. El recinto mantendrá abiertas siete de sus 14 salas, así como las dedicadas a las exposiciones temporales, mientras que la sala de arqueología y la tumba de tiro ocuparán una sola área. Notimex.